¡Suscríbete! Pues que no hay palabras para describir, toda esa garra que teníamos, todas esas ganas de hacer las cosas y que se dieron. Fue como la resolución de todo tu trabajo, el regalo que te da el deporte después de haber hecho un esfuerzo grande con todo tu equipo. Es algo que no se lleve dos veces, yo creo que es una experiencia que me la voy a llevar para siempre. Los equipos obviamente van a ir sobre nosotros, somos los campeones. Tenemos que trabajar más unidos, el trabajo es más fuerte debido a que es nueva la temporada y obviamente han llegado nuevos reclutas, nuevos coaches, nuevos staff. El equipo se está preparando de una forma muy fuerte, estamos siguiendo los mismos alineamientos que nos llevaron el año pasado al campeonato. Creemos que va a ser una temporada muy fuerte, pero sabemos que tenemos que trabajar el doble que trabajamos la temporada pasada, entonces creo que vamos a estar bien si seguimos trabajando así de duro. Nos hemos reforzado muy bien, ya que se integraron varios receptores, varias líneas defensivas, tanto como ofensiva como defensiva, linebackers, que tienen buen desempeño y yo creo que es un gran futuro para los aztecas. Todavía no estamos totalmente preparados, pero vamos en buen camino. Desde enero hemos estado en el gimnasio, haciendo mucho ahí en la pista, mejorando la velocidad y su nivel deportivamente. Y también las ocho semanas de morano estuvimos en el campo haciendo muchas cosas pro-passing game. Si ponemos el énfasis necesario en cada una de las etapas, ya sea preparación física, sea el tiempo del juego aéreo o del contacto completo, cada uno es importante y ya lo tienen muy en mente. Saben que si trabajamos constantemente y correctamente, vamos a lograr el objetivo. Por este año, hemos trabajado muy fuerte durante ocho semanas en el mes, y ahora mismo creo que estamos en un buen lugar. Hicimos realmente físicos las últimas dos semanas, y solo tomando las pequeñas cosas, tratando de mejorar cada día en algo. Hemos trabajado muy fuerte desde enero físicamente, condicionamiento, y creo que el equipo está con bastante confianza. Sabemos el equipo que traemos y sabemos que vamos a hacer un buen papel en la temporada que viene. Llevamos ya semanas trabajando en verano, y yo creo que ya va el equipo marchando para el campeonato. La manera de jugar como un equipo. Obviamente, si juegas como un grupo de individuales, no vas a tener éxito. Y eso es lo que tenemos que recapturar este año, es de jugar como un equipo, que todos los once ahí en el campo, al mismo tiempo estamos funcionando como una máquina, como uno. Trabajo definitivamente, de todos los días, el compromiso de los jugadores, pero creo que una parte muy importante fue la unión que se logró en el equipo. Todos trabajando en el mismo sentido, todos con el mismo ideal. Tuvimos situaciones de perder juegos, sin embargo nos recuperamos, cerramos filas, y esa unión del equipo yo creo que fue lo que más significó el campeonato. La única que se logró es la comunidad, la familia, la familia. Nos confió a todos. Tenemos 11 gente en el campo y yo confió que todo 11 van a hacer su trabajo. La gente que nos confió que el niño que les va a hacer su trabajo. La confianza y el familia, nos fueron una muy, muy grande unidad, y no dos o tres diferentes unidades. Fue una unión grande en la familia, realmente jugó una parte en llegar al campeón y luego ganar el campeón. Fue una parte muy importante en esa integración que teníamos, yo creo que fue de los puntos claves, porque siempre hemos tenido el talento, simplemente estábamos un poco dispersos. Todos nos unimos como familia, estamos todo el tiempo juntos, hacemos todo juntos. Fue la primera vez que vi tanta disciplina y tanta dedicación por parte de un equipo. La mentalidad, ahora si no la creímos, creímos que teníamos el equipo. Creo que se logró un equipo muy conjuntado y eso nos ayudó mucho para sacar los juegos adelante. Yo creo que los partidos claves son cada uno de la temporada, no podemos hablar de uno en especial. Son todos, ya que cada partido se juega, no hay ningún partido ganado, así que para llegar a la semifinal o final tenemos que ganar cada partido que juguemos. Todos los partidos son importantes, este año nosotros tenemos como objetivos llegar a una final como invictos, no perder ningún partido. Tenemos que ir paso a paso en el juego de la semana, todos los equipos son importantes y hay que dedicarle su tiempo. Hay equipos que son más exigentes como el Tecto Monterrey, el Tecto Luka en este caso, el Tecto CSM que puede que dé la sorpresa esta temporada, que es un equipo más fortalecido. Sin embargo pensamos, para nosotros no hay rival débil. Monterrey que viene con el enojados del año pasado. Para mí como coach todos son claves, pero uno de los retos que tenemos es de ser invictos aquí en casa. Llenar el templo, en serio, somos los campeones nacionales, es un gran evento, es un producto muy atractivo, son muy divertidos. Hay todo, es un ambiente muy familiar. Esperamos de la afición que se llene los estadios cada sábado, sábado tras sábado, que nos esté apoyando, cuando estemos fuera que estén apoyando por televisión, por el Facebook, por el Twitter que tiene la universidad. Que sigan confiando en nosotros y que nos sigan apoyando como lo hicieron el año pasado. Siento que tenemos la experiencia para hacer un buen papel en esta temporada. Lo único que tenemos que hacer es construir obviamente, reforzar lo que tenemos ya del año pasado y obviamente seguir trabajando duro porque esto es de mucho trabajo. Yo creo que el equipo se siente para la próxima temporada muy motivado. Podemos hacerlo, sabemos que podemos hacerlo ahora. El año pasado, ir a Monterrey y ganar a Monterrey, que no ha sido hecho en 15 años en su lugar, fue enorme para nuestra confianza. Pero también tenemos que calcularlo un poco, porque no hemos hecho nada en el año 2011. El año 2010 está terminado y hemos ganado mucha confianza desde el año 2010, pero tenemos que empezar a construir nuestro año 2011. Todos somos aztecas.